Hola, hoy les vamos a enseñar cómo hacer un arreglo con plantas sobrecrecidas como estas. Estamos Andrés, nuestro querido Max y mi persona. Empezamos enseñándoles cómo hacemos con esta portulacaria que está vieja. Necesitamos cambiar en la tierra, entonces esta es la que vamos a usar. La sacamos, quitamos la tierra y aquí hemos hecho varias ya. Entonces empezamos a hacer el arreglo, empezamos con portulacaria. Seguimos con estas sequeberrias a las cuales les quitamos todas las hojitas de abajo. Todo lo que esté malo. Y le quitamos parte de la tierra para activarle sus raíces. Y seguimos con este cibulo. Y ahora vamos con este otro cibulo. Vamos con un calanchoe. Terminé la denuncia. Y ahora vamos con el arreglo, que tú eres el experto. Vamos con nuestro cibulo. Vamos con nuestro calancho. Vamos con nuestro calancho. Vamos con nuestro calancho. Y vamos con otro calancho. Y echeverría. Exverría. y vamos con otra Echeverría vamos a ponerle otro poquito de portulacaria y vamos con esta y vamos con esta vamos a cortarle estas hojitas que se nos dañaron y aquí está nuestro arreglo terminado y vamos a llevarlos para que vean todos los que hemos hecho aquí están muchas gracias por vernos esperamos que hayan disfrutado el video Dios los bendiga bye